Las declaraciones ante la Fiscalía de Jaime Orpiz son para los creyentes del caso Corpesca, la prueba del cohecho y los delitos tributarios que superaría los 250 millones de pesos y que tienen a la espera al senador de la UDI de un posible desafuero. En su testimonio ante los fiscales al que tuvo acceso CNN Chile, Orpiz dio cuenta de cómo se inició este vínculo con la empresa para que se le otorgara dinero, que según el parlamentario era para saldar deudas de campañas. El senador dice que se sintió agobiado y por eso tuvo que recurrir al gerente general de Corpesca en 2010, Francisco Mujica, para que lo ayudara. Pero aunque no quiso referirse a cómo funcionaba el sistema de las boletas de terceros, ya que no existía denuncia o querella por delito tributario en su contra, Orpiz afirmó que nunca recibió un cheque en su nombre por parte de Corpesca y que la empresa no pagó por servicios de él. No, aparece como una explicación insólita el que el senador Orpiz indique de que solicitó aportes ilegales a la empresa Corpesca, básicamente porque estaba agobiado por deudas de campaña. En ningún momento su declaración da explicaciones certeras respecto, primero, por qué sus asesores cercanos y directos habían emitido toda esta serie de boletas. Su única justificación señala que son temas de índole tributario y como no hay querella y el servicio de impuestos internos, él no se refiriera a estos temas. Pero ahora probablemente Jaime Orpiz deberá referirse a aquello, ya que el servicio de impuestos internos interpuso una querella criminal por facilitación de boletas falsas y evasión a la ley de donaciones contra el parlamentario de la UDI por 209 millones de pesos. Acción penal que se extiende al exgerente Francisco Mujica y a la asesora del senador Carolina Gacitúa. No solamente dan pie para los efectos de que se solicite y se apruebe una medida de desafuero, sino que además justifica de manera consistente una acusación para que sea llevado a un juicio oral. Da cuenta de cómo Jaime Orpiz articulaba con la empresa Corpesca de estos pagos. Frente a los fiscales, la exasesora Bárbara Molina, que conoció al senador hace 25 años, declaró que emitió dos boletas por 5 millones cada una en 2010, que supuso que eran para campañas, pero que jamás cobró dichos cheques ni recibió dinero en su cuenta. Otra de las asesoras de Orpiz, Carolina Gacitúa, quien en 2008 ya había sido parte de dicho procedimiento de boletas para SQM y Corpesca, asegura que en 2010 Orpiz le pidió renunciar a su trabajo en el Senado y que empezara a emitir boletas a la pesquera. Acá lo que había efectivamente era un pago realizado por la empresa para que el senador Orpiz representara sus intereses en el Senado, nada más ni nada menos. La jefa de gabinete de Orpiz, Viviana Quirós, en tanto, frente a los fiscales, aseguró que Corpesca aportaba varias campañas de la UDI y cuando el senador decía que se había conseguido algún monto, ella de inmediato conseguía a la persona que emitiera una boleta y dicho dinero le era depositado en su cuenta. Reconoce haber emitido boletas respecto de servicios que nunca prestaron y que son dineros que finalmente habrían llegado a los bolsillos del senador Orpiz, obviamente en forma ilícita. Mientras espera que la Corte de Apelaciones fije fecha y hora para discutir el desafuero que solicitó la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado para Jaime Orpiz, el Ministerio Público podría llamarlo otra vez a declarar por las boletas falsas y la forma de pagos, tal como lo dijo en su declaración. Si se concretaba una acción penal, voluntariamente comparecería. Felipe Leiva, CNN Chile.